Aunque en mi cielo no hay sol y solo llueve, lo que hace tiempo se pedió a veces huele, nos toca aceptar que el tiempo huele, por más que intentes, tal vez temprano muere. ¿Qué tal gente de Alto Voltaje? Ahora me encuentro con Leslie Pinkman quien está organizando y produciendo todo lo que es la Fiesta Hawaiana 2020. Leslie, ¿cómo estás? Cuéntame cómo ha sido todo esto de la organización. Bueno, un poco ajetreado porque ya estamos a una semana del gran día del 8 de febrero, así que vuelven ya a comprar sus entradas, ya que son recontra económicas y accesibles, así que no hay que pretexto, que no, que no falto, que haga el otro año. No, este año es, así que los esperamos todos en el Estadio de la Punta de Bombón a partir de las 9 de la noche. Las entradas están zona VIP, 90 soles, zona general en 50 soles y los box ya se agotaron, así que agradezco a todos por la gran acogida, porque en horas récord, una hora y media se acabaron los box. Acá tenemos nuestra amiga representante Giselle Valencia que está vestida como es, ¿no? La fiesta tradicional hawaiana 2020, hasta una vueltita. Por favor, pónchamela así, exacto, completo, completo, ahí está. Así van a estar también muchas más amigas, anfitrionas guapísimas, también recibiendo y poniéndoles su hawaiana, ¿no? Como bienvenida y para que estén presentes y aparte para que se diviertan de principio a fin. Los artistas ya están confirmadas. Justo eso, 100% que todos van a estar. Todos van, como ya nos comentó el empresario, el señor Marco de Córdoba, Arihuela, pues ellos están llegando a la ciudad de Tacna y la ciudad de Tacna a la punta para que no haya los inconvenientes, porque lamentablemente nuestro clima es un poco loco, ¿no? Un día hace sol, ahorita está sol, pero más tarde el aguacero se nos cae. Entonces para que la diversión esté asegurada estamos haciendo ese trayecto, de verdad. Perfecto. Chicos, un besote y muchas gracias por venir. Seguimos en la conferencia de prensa de la Fiesta Jaoyana 2020 y ahora estamos con Marco de Córdoba, quien está encargado de todo lo que es la organización y producción. ¿Cómo estás? Cuéntame cómo se ha llevado todo esto a cabo. Bien, felices, como les dije, felices de organizar este año la Fiesta Jaoyana 2020 y felices porque ustedes estén aquí también, acompañándonos, ¿no? En esta conferencia de prensa. Marquito, coméntame, ¿me han dicho que han volado los box? Sí, es algo que nunca había visto, que sacamos a la venta 32 boxes y en menos de tres horas ya todos los boxes estaban agotados. Incluso hay gente que sigue aún pidiendo boxes, pero lamentablemente ya no podemos cubrir más boxes. Pero como les dije, va a haber otras zonas, hay una zona 360, hay una zona Cartabio y una zona de Corona, donde también van a tener muchas comodidades. Efectivamente. Marco, para las personas que todavía no han conseguido box o no tienen sus entradas, pero quieren ir, ¿cómo hacen? Las entradas están en venta en Teleticket Online o también en Metro y aquí en Mare Restaurante. Perfecto. Y lo más importante, acerca de los artistas que van a estar acompañando, ¿están 100% confirmados todos? 100% confirmados. Nos hemos asegurado de que Tony Dice venga un día antes a Tacna, ¿no? Para no tener ninguna complicación de último momento. Como les dije, la gran orquesta va a estar en Arequipa el día viernes y la combinación de La Habana sale a Tacna, ¿no? Nadie llega a Arequipa por el tema de los vuelos que se están retrasando y cancelando. Perfecto. Marco, es extensiva la invitación para que las personas que todavía están viendo, si van a no van, se animen y sean parte de esta fiesta hawaiana 2020. Bueno, a todos los espero en la única fiesta hawaiana, en la Punta de Bombón, este 8 de febrero. Ahora nos encontramos con el alcalde de La Punta de Bombón. ¿Cómo es usted? ¿Cómo viene realizándose todos los preparativos para la fiesta hawaiana? Yo muy contento por la acogida que la prensa le ha dado a esta conferencia para promover la fiesta hawaiana y a partir de ella promover la Punta de Bombón como un destino turístico, ¿no? Porque además de la fiesta tiene cosas lindas, su gente, sus playas. Entonces ahí hemos preparado un programa extenso de actividades para que puedan ir a visitar la Punta y puedan pasarla en familia y disfrutar a plenitud. Claro, que hemos visto que ha tenido bastante acogida. ¿Cuánto tiempo han venido realizando todo esto de la preparación para la fiesta hawaiana? Sí, se ha venido coordinando de manera permanente con el promotor, al cual le agradecemos muchísimo a Marco de Córdoba porque viene haciendo las cosas bien, teniendo un espectáculo internacional de primera que va a garantizar un gran evento y además coordinadamente con la municipalidad para la promoción y difusión de la Punta en general, ¿no? Así que hay todo un trabajo de por medio, hay mucho profesionalismo al cual yo tengo que rescatar y además también quiero saludar y felicitar a los Cañitas que fueron los promotores de esta gran fiesta en Punta de Bombón. Otro de los eventos que me han estado preguntando bastante es acerca del tuning, porque les gustan bastante los carros y todo. ¿Cómo es el tema del concurso? ¿Cómo pueden ingresar si es que tienen su carrito o quieren ir para ver? Hay una promoción en las redes sociales, la misma empresa que también es un promotor que lo viene impulsando. Es el día 8 también, pues en horas de la tarde hasta 9 de la noche en la tercera playa. Pueden ingresar a las redes sociales, ahí van a encontrar los links para poder inscribirse y participar. Perfecto, hemos estado con el señor alcalde de la Punta de Bombón y pedimos que haga extensiva la invitación para que todas las personas que lo están viendo se acerquen y participen de esta fiesta hawaiana 2020. El sábado 8 lo esperamos en Punta de Bombón, la hawaiana es en Punta de Bombón, va a ver garantizada la seguridad y estamos trabajando en ello y además pueden visitar la punta, a sus lindas playas, a su linda gente, los esperamos en la punta de bombón. Muchísimas gracias. No sé cómo hacer sin ti.